Música ¿Qué estás jugando con el móvil? No, es con el mando del auto, porque yo WhatsApp no tengo, entonces me entretengo mucho más con arrancamos con el coche, lo aparcamos, si queremos lo aparcamos, tenemos ahora obstáculo pero podemos aparcar el coche también con el mando. Arrancamos y paramos el vehículo con el mando cuando estamos a lo mejor encajonados o tenemos un charco y no podemos entrar. Lo movemos, incluso aparcarlo, definitivamente, a través del mando que nos cuenta todo, nos chiva todo. Estamos hablando de un 700. Un 730, un coche tan excepcional por su composición individual y para dejaros fríos tenemos hasta una nevera. A ver, a ver, a ver, que Pablo entra para ahí, que quiero que veas lo que tiene, la nevera por atrás. Sí, tenemos de Pablo que la puede ver, ahí podemos meter los fréjoles si queremos enfriar también. Estamos hablando, esto es el top gama de BMW. Sí, el Booking Senior, el orgullo de BMW, la Serie 7. Cierre neumático. Sí, estamos viendo que el cierre no hemos, es simplemente arremar la puerta y él se encarga de acabar de cerrar el vehículo. Esto es una pasada en general de todo. Es tocar el cielo, asientos eléctricos, ventilados, activos, masaje, luces autodactables, salpicaderos, puertas, cosidos, pespuntes, bueno, pues entusiasmarte, la carrocería de carbono. Bueno, pues sin fin de equipamiento que nos aburriríamos, pero que es algo entusiasmante y que invitamos a los autistas a que se den una vuelta y a los que pasan ganas de serlo. Que vengan aquí. Yo simplemente, es decir, no tengo acceso económico para este vehículo, pero ¿puedo venir a verlo? Por supuesto. Por supuesto, y más visita guiada. Estamos aquí, le enseñamos todos los coches, porque hay gente que realmente son entusiastas del automóvil, aunque no sea el momento, pero por lo menos que disfruten de estas máquinas. Tienes que andar con la fregona aquí todo el día porque la gente babea, ¿no? Pero encantados, porque nos gusta mucho que la gente disfrute el automóvil. Incluso tenemos clientes ya de corta edad que ya apuntan maneras y que algún día se subirán en una al auto. Enseña, por favor, el mando para que podamos ver que es un mando completamente funcional, donde podemos abrir, cerrar. Vemos en todo momento cuando tocan los mantenimientos al coche, la posibilidad de arrancarlo, de aparcarlo, como vimos antes. Y en todo momento, bueno, establecer la hora que nos llaman ellos, incluso podemos programar la climatización. Si queremos llegar un poco antes de que estamos las 6 de la mañana un poco friolera, pues cuando llegamos tengo la calefacción en marcha. Señores, en el auto les esperamos. Yo quito aquí todavía un rato más. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Pues dejamos a Alfonso con sus magníficos vehículos y nos venimos a otro sitio magnífico que es Larisa. Estamos en Señor de Benvibre, al principio entrando por Fernández Ladreda. ¿Y venimos por qué? Pues porque hay que preparar la comida de hoy. Y una comida muy especial y muy sencilla. Vamos a ver a Larisa y que nos explique cosas. Pues estamos con Larisa y estamos en tu casa. ¿Desde hace cuánto tiempo es tu casa? Porque vives más tiempo aquí que en tu domicilio. Sí, además de verdad. Pues es mi casa desde hace ya aproximadamente 10 años. En febrero, el 1 de febrero de 2020, hago 10 años. 10 años. Que se dicen pronto, ¿eh? Pero 10 años aquí, esto ha cambiado mucho. De aquel establecimiento que abriste, tal como está hoy, que está magnífico, para venir no solamente a comprar, sino a degustar aquí también. También, también. Ha cambiado muchísimo porque cuando yo empecé aquí era un cuchitrín de nada, como digo yo. Yo lo conocí. Claro, sí, me acuerdo que viniste una vez. Y era, nada, un despachín de pan pequeño, un mostrador y vendíamos solamente lo que es pan, pastas, empanadas, todo lo que es en plan panadería, ¿no? Sí. Y desde hace dos años está, pues así, como lo veis. Está precioso, está precioso porque yo he venido aquí a desayunar. Es cierto. Y es un buen sitio para venir a desayunar unas buenas tostas de pan o dulce. Al que le guste dulce, aquí tienes de dulce todo. ¿Qué podemos desayunar un día? Pues mira, desde una tostada de mantequilla y mermelada, que es la más típica, tomate y aceite, luego tenemos de pavo, de jamón, de aguacate, de semillas y luego pues algo dulce también, un croissant a la plancha, se puede desayunar una palmera, acompañar con una napolitana, lo que más le gusta a la gente. ¿Todos los días de la semana? Todos, todos, por desgracia, todos. ¿Y desde qué hora tenemos abierto entre semana? Pues mira, desde las ocho de la mañana ya estamos funcionando hasta las tres de la tarde. Y luego los fines de semana, que tienes cambio de horario, también... Abrimos media horina más tarde, a las ocho y media solemos abrir porque también hay mucha gente que el sábado y domingo tiene el problema de que no encuentra sitio para desayunar. Claro, sí, porque marchan a algún sitio y demás y quieren, bueno, pues desayunar bien como desayunan los días de la mañana. Eso es, sí, sí, y encuentran ese problema. Por eso abrimos, pues, media horina más tarde, a las ocho y media. Donde podemos también venir a comprar el pan, donde podemos venir a comprar las pastas, la bollería, cualquier cosa. Todo. Tenemos toda la mañana aquí para tomar el café, para tomar, para hacer las compras, pero luego por las tardes también tenemos unas buenas meriendas, ¿no? Sí, 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 sí. Por las tardes también damos alguna merienda, sobre todo a los chavales que salen del cole, vienen por aquí. Y lo que más triunfa es el batido de Oreo. El batido de Oreo es un éxito junto con unos crepes o con unos gofres o pues unas meriendas así un poco contundentes. Bien, sí, sí, contundentes. Siempre el dulce que no puede faltar porque, bueno, pues alegra un poco el cuerpo, ¿no? Eso es, sí. Bueno, hoy nos tienes aquí preparado el pan. Le hemos dicho a Larisa que hoy queremos estrenar el otoño-invierno con una comida muy sencilla, pero también muy contundente, que son unas sopas de ajo. Ahí está, muy típicas de esta época. Una hogacita de estas pequeñas, porque solamente vamos a hacer dos raciones. Claro, sí, no, no, y sobra, y sobra. Decimos siempre que para las sopas de ajo es comida de aprovechamiento, se utilizaba el pan del día anterior, se cortaba y entonces, bueno, pues te hemos pedido a que nos prepares el pan, que nos guardes pan de ayer para hacer las sopas de ajo. Sí, esas hogazas son de ayer que, por cierto, no sobró ninguna y tuvieron que mandármela desde la panadería y te las he guardado especialmente para ti. Sí, estupendo. Pues hoy vamos a disfrutar de unas buenas sopas de ajo con pan que nos ha proporcionado Larisa y lo que tengo que decirte es que un día no tienes que venir a acompañar a hacer una comida. Hombre, yo encantada de la vida. Pues mira, yo por ejemplo al horno me encanta el musaká, que es un plato típico griego que está muy rico. Lleva carne picada, patata cocida y se hace al horno con una guarnición de huevo por encima. Y si es algo a la sartén o a la cazuela, algo guisado, unas albóndigas o algo, algo haremos. La emplazamos a Larisa, va a venir con nosotros a la cocina un día de estos, antes de la Navidad porque hay que enseñar al espectador, pues algo de lo que te nos prepara. Sí, sí, yo encantada, yo encantada. Nos llevamos esto, nos vamos a la cocina y continuamos con ustedes. Señor de Benvibre número 17, estamos con Alfonso, Alfonso Alonso, pero tu empresa, ¿cómo se llama? Se llama Alvega Carpintería. Alvega Carpintería, que es el que se dedica a todo el tema de cocinas. Dentro de este maraño, esta empresa que se dedica por una parte a reformas y por otra es carpintería, sobre todo cocina, sobre todo armario empotrado, sobre todo. ¿Qué es lo que trabajáis vosotros? Pues trabajamos parqué, puertas, forrado de paredes, armarios empotrados, muebles de cocina, muebles de baño, de todo lo que más es, muebles de cocina y el armario empotrado. El armario empotrado, que esto es, bueno, aquí tienes una exposición un poquito de cosas que se pueden hacer. Sí. Armario empotrado para cubrir esos huecos en el pasillo, en una habitación. Dar utilidad a esos recovecos un poco raros, ¿verdad? Sí, donde por muy pequeño que sea se puede poner un armario y dar su utilidad para todo, para ropa, como almacenaje, como zapatero, lo que se quiera. Yo siempre recomiendo que cuando necesitamos hacer una reforma, necesitamos hacer un cambio, necesitamos tener en la cocina de casa cualquier modificación. Muchas veces nos vamos a un centro de estos, un centro de estos que proliferan tanto y buscamos y queremos hacerlo y al final hacemos unos chapuces impresionantes. Tenemos personas como Alfonso, que le llamamos y le decimos, oye, orientanos un poquito, necesitamos ajustar el presupuesto. Y tú te adaptas a los presupuestos. Sí, yo me adapto a los presupuestos que el cliente me pida. Claro, y además, tú le recomiendas por tu experiencia cómo le va mejor una cosa que la otra, cómo puede aprovechar todo. Sí, el tipo de material, el tipo de mueble, cómo se puede aprovechar la cocina en cocinas pequeñas para aprovechar lo máximo posible, de todo lo que se puede hacer dentro de una cocina se hace. Estamos hablando en cocinas nuevas, pero en cocinas, por ejemplo, yo tengo una cocina que la tengo ahí funcionando desde hace un montón de tiempo. Y claro, los muebles de abajo son los que más sufren, porque uno un día perdió agua y está ya, las humedades le han afectado. Y no quiero cambiar todo. Tú dices, oye, ¿cómo te adaptas a esos muebles antiguos como todo eso? Podemos. Eres capaz de adaptarlo, ¿no? Sí, si podemos adaptar una cocina que no quiere cambiar los muebles y solamente se quieren cambiar las puertas, pues dentro de la gran variedad de puertas que hay se pueden cambiar las puertas, se pueden cambiar los cajones, los tirados de las bisagras, todo, y se deja el mismo mueble. Bueno, pues esta es una de las opciones que nos da. Al fuso le encontramos, o bien cuando veamos el camión que anda por ahí todo el día le podemos llamar, o aquí en el número 17 de la calle Señor de Benvibre, donde siempre tienes tu punto de referencia para encontrarte, ¿verdad? Sí. Cocinas, armarios empotrados. Muebles de baño. Parque. Parque, también. Todo a nuestra disposición. Pues hemos sacado a Mónica de tu sitio de confort, que dicen, ¿no? Mónica está al frente de Prointe Casa, aquí es donde ella nos va a atender, nos va a hablar un poquito a qué os dedicáis vosotros. Pues hacemos todo tipo de reformas, cocinas, baños, reforma integral, chalés, todo tipo de reformas, cambiar de distribución, parque, puertas, todo, ventanas. Aquí si venimos tenemos en el escaparote un poco el muestrario de todo lo que hacéis, ¿no? Ya veo que tenéis lo que son las ventanas, tenemos tejados, tenemos suelos, la cocina que hemos visto con Alfonso, un poco el resumen, ¿no? De cosas que hacéis. Sí, hacemos sobre todo reforma integral. Reforma integral. Un piso, además hay muy poco tiempo, en dos o tres meses hacemos un piso de 120 metros cuadrados. Ah, qué bueno. Supongo que el presupuesto, que es lo que más nos preocupa a todos, siempre intentáis adaptarlo lo máximo posible y, bueno, pues a petición del cliente, ¿no? Sí, sobre todo, sí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cambio de baños, cambio de cocinas, eso, ¿qué podemos estar hablando? ¿Una semana? Sí, eso sin problema. Quitar la bañera y poner un plato de ducha tardamos un día y medio. Un día y medio, o sea, es súper sencillo. Eso nada, es muy fácil hacer. ¿Y una cocina que haya que andar cambiando el suelo y demás? Una semana más o menos. Bueno, nosotros, sin compromiso, nos pueden consultar y todas las obras las publicamos en el Facebook. Ah, qué bueno. Reforma exponente casa y todo lo que hacemos. Bueno, pues ya tenemos una referencia. Y si no, aquí en el número 17 del Señor Río Libre, aquí podemos venir a consultar. Mónica les va a atender perfectamente. Estamos justo detrás del colegio leonés, ¿eh? Del colegio leonés de José Aguado. Sí, antiguo, ¿cómo se llamaba antes? Joséfinas. Ah, Joséfinas. Sí, es que me lo has puesto casi a mano, a mano. Bueno, el número 17 del Señor de Benvibre, que hemos dicho ya varias veces. Y nada, estamos en esta cocina y nos hemos puesto al revés, como bien se ha dicho. ¿Por qué? Porque somos unos expertos en cocina. Dando facilidades, lo que viene siendo. Bueno, más que nada porque si no, Pablo, pues el contraludo no se va a sacar mal y todo es bueno. Que se busque la vida el cámara. Que se busque la vida. Dos ocasitas de ayer, porque esto es una cocina hoy de recuperación o de aprovechamiento. Ah, vale, vale. Eso mejor, eso mejor dicho. Cocina de aprovechamiento. ¿Cómo haces tú las sopas de a joder? Explícamelo por qué. Porque es que aquí este personaje tiene su aquí. Con mucho cuidado. Bueno, pues para este tiempo vienen bien. Sí, pero ¿cómo las haces tú? Porque hay muchas, yo he oído muchas versiones. A ver si tú eres el de una versión especial. Pues versión especial no. Yo, digamos, de toda la vida. Siempre hay que poner a la... ¿A calentar? Sí, sí, a calentar. Pero, ¿tú qué pones? ¿A calentar el agua o el aceite con los ajos? Esa es la cuestión. Y no habíamos hablado, ¿eh? Que sepamos que habíamos hablado de la refleta. Pero yo sabía que tú eres muy especial. ¿Cuál quieres encendedor? Vamos a encender ese que para eso está ahí ya. Este, ¿has visto qué fácil? ¿Has visto qué fácil? Vale. Tenemos ya el agua ahí. Yo sabía que lo ibas a hacer así porque ya he visto el agua ahí. He dicho, tiene el agua ahí y es que lo va a hacer así. Mal, mal hacer. Claro, claro. Pues tenemos ahí el agua. Pero, ¿por qué decía yo que quería hacerlo de una forma especial? Pues lo vamos a hacer porque es como lo hacía David Rebollo, recuerdos para su familia, que no sabes quién es. Son los propietarios del Nalgas. Ya fallecieron él y Carmina hace unos años. Está Raúl ahí al frente. Y yo tengo grato recuerdo de allá en el año 80 que me casé yo y que bajaba los domingos allí y nos preparaba unas sopas de ajo. Y se ponía a machacar, a machacar, a machacar el ajo. Y dice, lo mejor que es para hacer unas sopas de ajo muy machacado. Sí, sí, bueno, sí, claro. Y lo hacía en crudo. Bueno, pues nada. Yo cuando siempre lo hago de esa manera, vamos a hacerlo de la otra. Vamos a... Eso es. Y a lo mejor cambio, a lo mejor cambio. Eso es. Venga, vale. Pero vamos a hacerlo. Tú vas a controlarme eso. Yo voy a cortar el pan. Tú vas a pelar los ajos. Y mientras tanto, vamos a hacer una cosa. Mira, te presento la pegatina de León TV Agenda de Servicios. León TV Agenda de Servicios, que hemos estado hablando varias ocasiones, ha sacado ya el logo definitivo. Ha sacado la pegatina que va a empezar a figurar en todos los escaparates de las empresas que se integran en este servicio. ¿Y qué es Agenda de Servicios? Agenda de Servicios, pues es un directorio de empresas de León y Provincia, donde vamos a tener hostelería, comercio, industria y servicios, todo a un golpe de clic. A mano. Esta pegatina que la van a empezar a ver por los establecimientos, pues ahora nos va a decir Sonia cómo lo hace. Vamos mientras a esto nosotros. Venga. Te parece. Pues esto mismo que acabo de hacer yo es lo que tenéis que hacer vosotros cada vez que encontráis... Esta pegatina en un establecimiento. Coger vuestro teléfono móvil sin necesidad de ninguna aplicación, simplemente con la cámara, escaneáis este código QR y vais a la URL que os aparece en pantalla. Ahí accederéis a nuestra Agenda de Servicios, León TV. Dentro de esta web encontraréis todos los establecimientos o negocios asociados porque abarcamos desde tiendas gourmet, como esta que nos encontramos aquí, a hoteles, a restaurantes, a pequeños, por ejemplo, un electricista, un carpintero, negocios. Todos los negocios que encontréis en León tienen cabida en nuestra web. Además tenemos servicios complementarios. Por ejemplo, tenemos un blog muy interesante donde ponemos dos, tres publicaciones a la semana hablando sobre contenido de León, sobre fiestas, sobre planes, sobre negocios, un poquito de todo para que esa web sea atractiva a todo el mundo. Y bueno, esto es lo que tenéis que buscar, establecimiento integrado 2020. Y si tú tienes un negocio y quieres que esté dentro de esta Agenda de Servicios, simplemente tienes que escribirnos un correo a hola.leontv.es y nosotros os pasaremos toda la información de cómo vuestro negocio puede estar integrado dentro de León TV. Así que ya sabéis, León TV, Agenda de Servicios. Y bueno, pues aquí estamos, como siempre, hemos metido a todo el público para el fondo, que nos dejen un momento aquí grabar. Como siempre, lo primero que nos encontramos, nada más entrar, todo el tema que es menaje de cocina a las sartenes, que eso es lo que siempre hablamos de las famosas sartenes y el pequeño electrodoméstico. Todo lo que es iluminación LED, que es lo que va a ser ahora, ¿no? Claro, es lo que tiene que ser ahora mismo. Todo iluminación LED, que aquí tanto Fernando como su equipo siempre nos están orientando. Y hoy vamos a hablar de seguridad. Seguridad para, bueno, pues hemos ya vuelto a casa, tenemos que tener el domicilio, la segunda vivienda bien asegurada. ¿Y qué nos ofrece Ferretería del Crucio? A ver. Bueno, pues hoy os enseño soluciones de las más clásicas, que es lo que hay puesto en la mayoría de viviendas todavía. Son las cerraduras de toda la vida. Eso es, la cerradura de toda la vida. Cerraduras, cerrojos, vamos a decir, para poner a mayores de la cerradura que tengamos. Sí, como complemento. Eso es, que ahora ya vienen con su llave de seguridad, aunque seguimos teniendo las de toda la vida. Sí, esta es la más clásica, esa un poquito más moderna, ¿no? Eso es. Y alguna solución, aunque no sea para que no se pueda abrir la puerta, pero una solución como puede ser la mirilla electrónica. Ah, claro. Esto es una cámara que se pone en el lugar de la mirilla y nosotros por esta pantalla vemos... Claro, esto, una ventaja que tiene es que no se ve esa sombra de la persona que está mirando detrás de la puerta. Eso es, no se ve cuando por dentro abrimos la compuerta y vemos, no se ve nada. Importante. No se sabe. Bueno, esto va un poco más de acuerdo a las nuevas tecnologías. ¿Y esta cosa que tenemos aquí encima, qué es? Esto también es parte de seguridad y es para enseñaros que hacemos copias de mandos, que combinamos el... Ah. Todos o la gran mayoría de los mandos que hay, pues puertas de comunidades, puertas del chalet, puertas de empresas... Yo te estaba viendo aquí, esto es una llave de seguridad de un mando a distancia. Eso es, eso es un mando a distancia que puede ser el de tu casa, el de la cochera. En el caso de que las frecuencias sean compatibles, pues en estos tres botones podríamos tener tres puertas distintas. Ah, ajá. La de casa, la del trabajo y el pueblo o lo que sea. Y vamos a poner una novedad en el programa y es que siempre vamos a hablar de algo especial y esto me ha llamado muchísimo la atención. Es una especie de cinta aislante, solamente que es más de calibre más grueso. Mucho más cancho y, hombre, en compuestos no tiene nada que ver con una cinta aislante. Esto es lo que es una cinta instantánea para pegar aunque haya agua. Es decir, en una tubería que se me raja... Y está perdiendo constantemente y no podemos cortar la salida de agua, con esta cinta podríamos pegarlo, sellar la grieta y que deje de perder sin tener que cortar. Cualquier otra cinta con agua no pega. Bueno, pues esto es una de las cosas que tenéis como soluciones en tema de aislamientos, de pegamentos... Eso es, casi para tener el botiquín. Esto es un apartado que hay que hablar el otro día. Pues ya saben, emplazamos a ustedes para otro día. Seguimos hablando de cosas. Si te conocierais. Esto ya... Eso está ya, la candela a tope. Como que hierve ya, ¿eh? Sí, señor, sí. Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer ahora? Porque yo te he machucado el agua. Ajito bien machacado. Bueno. El pimentón que ya tomé nota que tiene que hacer dos cucharaditas. Como se ha notado mi gimnasio, ¿eh? Buah, bueno. Se ha acabado el ajo, ¿eh? Y aceite. Venga. No te vayas a pasar, ¿eh? Uy, 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 uy. Me he pasado tres cuelos. Ha echado aceite de tres programas. Los próximos tres programas me he gastado sin aceite. Para compensar. Y esto en crudo todo Que es como ya te digo Que sí, que sí, que sí, que sí Ya vamos a dar luego la opinión a ver que Vale, ya verás Bien He hecho agua aquí para diluir Para que la pasta ya se haga un poco más Sí, pero yo cojo también un poquito de agua de aquí Y ahora te digo He echado todo este mejuje ahí Ay madre ¿Esto ya para aquí? Sí, sí, échalo ahí Sí, pero tú quieres ese agua para luego rebanar el perolo Claro Claro, ya sabía yo Hecha ahí ¿Procedo? Procedas, eh ¡Qué maravilla! ¡Qué olor! Ahora ¡Qué rico! Espérate Ahora claro Ahí está Ahora hacemos así un poco Mira, mira, mira Que no quede nada Esto da pena, eh Cuestión es para hacer una sopa de ajo diferente De mi manera Eso El que la quiera un poquito más espesa Echa el pan aquí Y lo deja cocer un poco Que son las sopas cocidas que decían Sí Entonces queda un poquito más espeso El que las quiera tipo tal cual Plan B Pues tal cual Y es que cosa más sencilla es hacer esto Cogemos esto así ¿Todo esto que te das cuenta? Que me decías tú cómo se llama este sitio Prointe casa Ah, porinte casa Que no te casan Pero te hacen todo para la casa Te hacen todo para la casa Eh, no te habías dado cuenta Porinte casa Entra un fuso con las cocinas Y Mónica gestionando todas las reformas Lo tenemos tú Todo resuelto Oye, que esto está que descubre Qué chuli Porque además te aconsejan y te asesoran Que eso es importante siempre Te dan ideas Te dan ideas Que eso Voy a coger un poquito ¿Sabes con qué se come esto? Con cuchara de madera Con cuchara de madera Sí, señor Que decían Con cuchara de palo Bueno, pues de palo Ah, también, también Cuchara de palo Pero que es la típica cuchara de madera Cuchara de madera clásica Has visto Que tú no has leído todo Mira lo que pone aquí San Juan y San Pedro León 2003 Joder, ¿qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¿La juar de cuando tú eras joven? Y San Juan y San Pedro Del año 2002 Sí, señor Recipientes de las ferias De San Juan y San Pedro Pero que veo que has traído dos cuencos Que Pablo y se va a quedar sin comer No, porque he hecho dos raciones Como siempre Vale, bien Pero que aquí estamos a disposición Para que Alfonso y Mónica Sí, hombre, hagan los sonores Sean los que Hagan los sonores Tenías que echar un poquitín más Porque tú sabes que eso Chupa, chupa y se empapa Y al final dices tú Y yo lo único que decirte Que el próximo día Te va a sorprender Donde vamos a cocinar ¿A qué me lo vas a decir? No te lo voy a decir Y eso es tampoco Pero no vamos a cocinar en una cocina Ya ves tú Ah, no Entonces vamos a cocinar En una bodega Ay, madre Pero hasta ahí hemos llegado Miedo me da Una bodega Bodega De vino De León Ya no hay más pistas Bueno Están ustedes pendientes Y la próxima semana Nos vemos en una bodega Muy interesante de aquí de León Y vamos a hacer Pues Pues Vas a hacerte una cosa, hombre Vaya, hombre, vaya Pero a mi manera va a la tuya A la tuya Venga Pues ya tengo muchas ganas De que llegue la semana que viene Y yo también Y ustedes Sigarnos Que aquí estamos Aguantando ustedes A nosotros Nosotros estamos encantados Ala, que nos tenemos que ir Que dice Pablo Que hablamos mucho ¿Qué quiere decir Cuando hace así? Que te cortes el pelo Hasta la semana que viene Venga, vamos a hacer así 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 Que te cortes el pelo Gracias por ver el video.